Sonido en la curul del diputado Fernando Belauzarán y después del diputado Roberto López. Díganme, ¿con qué objeto, señores diputados? Sí, sí, diputado presidente, gracias. Mire, yo creo que aquí, en esta Cámara, no puede haber intocables. Y quien tiene la espada desenvainada no puede tener la piel sensible. La crítica es de ida y vuelta y en una democracia todos estamos sujetos a ella. Y quien viene aquí y habla y dice muchos epítetos sobre muchas personas y muchos políticos de los cuales se puede tener diferentes posiciones, me parece que todos tenemos que aguantar. No puede haber intocables. Solo quería decir una cuestión por varias cosas que aquí se dicen. Miren, hay una especie de efecto San Pablo. El efecto San Pablo, recordemos a San Pablo que perseguía a los cristianos y de repente, de repente le llegó una luz divina, se cayó del caballo y entonces ya era puro y evangelizaba. Para algunos, ese efecto San Pablo es solamente salirse del PRI. Apenas se salen del PRI y ya nos dan clases de moral, de moral revolucionaria, de avance. Hay, hay, hay quien se opuso, hay quien se opuso a que hubiera aquí el primer Congreso con mayoría opositora, que traía incluso un claro boicot cuando aquí se instaló en 1997 representando al viejo régimen. Está bien, se vale cambiar de opinión, pero no le acepto ninguna lección moral. Gracias. Gracias.